Haremos gelatina de nuez y queso crema. ¿Me acompaña? Ocuparé 4 gelatinas de nuez, 2 paquetes de grenetina sin sabor, nuez entera para mojar, 2 evaporadas, 1 condensada, 1 media crema y queso crema. 6 tazas de leche. Y una vez la leche hervida se agrega a la gelatina y se bate muy bien para que no le quede gordo. Una vez la gelatina bien disuelta se agrega a la mezcla de las leches. 5 tazas de leche. 7 tazas de leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!